Hola mis amores, bienvenidos a otro episodio más de Sin Tabúes, aquí por supuesto con su fiel servidora Denise González. El tema de hoy está estupendo como el de siempre. Tenemos cómo aumentar tu autoestima en 666 pasos, así que no te lo pierdas. Primero, cambia la manera en que te hablas. Me refiero a que muchas veces nos autoflagelamos con discursos hirientes. Qué tonta que soy, cómo se me pudo olvidar eso, pero qué idiota que me siento, cómo le pude creer todas sus mentiras, me siento inútil, todo se me cae, todo se me rompe, nada puedo hacerlo bien, qué gorda que estoy, ya mismo salgo rodando por las calles. Y así nos tratamos en nuestro interior. Aunque no lo expresas, tal vez lo piensas y eso te lastima. Debes de cambiar tu discurso, comenzar a amarte incondicionalmente, aceptar tus errores, tus diferencias. Eres una persona única en el mundo. Valora tus virtudes y comienza tu etapa de sanación. Número dos, enumera tus éxitos. Así sean pequeños, comienza a ver lo que tú has ido haciendo y que aunque se te haya quemado el arroz unas 3, 4 veces y no seas tan buena en la cocina, te darás cuenta que tu fortaleza está en otras áreas. No podemos ser expertos en todo, pero siempre hay algo que nos destaca. Una de mis mejores amigas, por ejemplo, se le hacía difícil la computación. Hasta lloraba cuando no comprendían algo. Me tocaba ayudarle y explicarle paso a paso hasta que entendía. Pero ella tiene magia en sus manos, es súper hábil con las manualidades. Tanto así que ahora tiene su propia empresa de decoración de fiestas. Hace maravillas. Y le mando un saludo a mi hermana de Handicraft. Encuentra qué es lo que a ti te apasiona, en qué te destacas y verás dónde está tu corazón, estarán tus victorias. No te compares con otros. Este es un gran error. Muchas veces vemos amigas de la misma edad, promoción y tienen familias aparentemente felices, trabajan, viajan, etc. Y pensamos que hice mal. Tuvimos las mismas oportunidades y aquí estoy yo. Pero debemos de saber que todos tenemos un camino, una misión. Enfócate en ti. No vivas la vida de los demás, de lo que haces, de lo que no haces. Tú eres especial por lo que eres y vales. No hay que probarle nada a nadie. Si no te has casado, si no tienes un trabajo en el gobierno, si no te encuentras en el lugar en que quisieras estar, está bien. Trabaja para conseguir tus metas. Pero no te detengas pensando en qué están haciendo los demás. Número 4. Busca el porqué de tu falta de autoestima. Es importante saber de dónde viene esa falta de amor propio para poder sanar esa parte de ti. Por ejemplo, yo de adolescente me sentí un patito feo en comparación con mis compañeras de clase. Ellas llamaban la atención de los chicos. Hoy por hoy me siento que soy otra. Cuando te amas y te valoras, eso irradia en ti. Amor, paz, alegría, cambios de vida. Cuando nos reunimos recientemente con mis amigas, eran muchas las sorprendidas de mi cambio. Pero el cambio en sí no es físico. Es un cambio desde adentro. Es aceptar quién eres. Que si eres bajita, que si eres gordita. Y esas cicatrices te hacen perfectamente imperfecta. Número 5. Valórate y siente que eres merecedor de lo mejor de este mundo. Todo está relacionado de manera como te percibes. Si te amas completamente, sabes que eres merecedor de lo mejor del mundo. Cuando vibras en sintonía del amor, de la abundancia y de la alegría, todo a tu alrededor estará en la misma vibración. Si ves el mundo de colores, ¿cómo podría haber nubes grises? Número 6. Lo pasado pisado. Si hay algo que te avergüenza de tu pasado, malas decisiones, debes de perdonarte y avanzar. ¿Cómo logramos perdonar nuestros errores? Pues es muy fácil realidad. Nos toca profundizar y ver cuál es la lección detrás de ese error. Por ejemplo, si no estudiamos por muchos años y ahora queremos retomar, pero nos sentimos culpables de haber dejado pasar el tiempo, pensemos qué aprendimos en todo ese tiempo. Debemos de saber que nada pasa por casualidad en nuestra vida y que todo es por algo. Si tú vives con este principio, te darás cuenta que estas experiencias te ayudarán ahora a que retomes tu carrera y no te quedes culpándote ni preguntándote por qué lo hiciste o por qué no lo hiciste. Ahora perdónate y sigue. La vida es una sola y estamos aquí tan momentáneamente. Lo único que es cierto es el día en que nacemos, porque el día en que nos iremos solo depende de Dios. Así que aprovecha este tiempo y trabaja en tus metas. Disfruta de este camino maravilloso que se llama vida. La vida es un reto. Vívela, siéntela, ámala, ríe, llora, juega, gana, pierde, tropieza, pero siempre levántate y sigue. Anónimo. Bueno, mis amores, espero hayan disfrutado estos hermosos y diferentes seis pasos para aumentar toda tu estima. Recuerda que todos los martes tenemos nuevos videitos aquí en nuestro canal de YouTube. Suscríbete si no te has suscrito y también hazle clic en las campanitas para recibir todas las notificaciones cuando los nuevos videos se suban. No te olvides también de seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí, arroba, sin tabúes, e, c. Por supuesto, mis amores, espero pasen una excelente semana. Los amo, los quiero, los adoro. Se me cuidan. Besitos.